Estamos aquí desde la Secretaría Ejecutiva del SINAPRED, contiguo al Centro Nacional de Operaciones. Queremos informar a nuestra población, por orientaciones de nuestro presidente y la compañera Rosario, de que a las 3.37 de la mañana se produjo un evento de 6.4 de magnitud frente a las costas de Jequilillo en el departamento de Chinandega. Fue un evento que fue sentido prácticamente en toda la costa del Pacífico, inclusive en comunicación con los compañeros homólogos del Salvador, nos reportaron que se sintió fuertemente en las costas del Salvador, en la zona de Acajutla. Este sismo hasta el momento no ha provocado daños materiales ni humanos. Los reportes que tenemos a nivel, inclusive, de las comunidades nos apuntan hacia eso. No hay ningún daño material y humano. Fueron activados inmediatamente todos los comités departamentales de la costa del Pacífico, los comités municipales e incluso a nivel de las comunidades de Chinandega, se activaron los comités locales. Hemos estado en permanente comunicación y hasta el momento no tenemos reportes en las instituciones, nos referimos a afectaciones en los hospitales o en las instalaciones o en las infraestructuras de ninguna de las instituciones. Queremos informarles, además, que después del evento principal, se han producido hasta el momento siete réplicas de distintas magnitudes, todas menores por debajo de la principal. Se ha estado monitoreando, se ha estado en comunicación con los centros internacionales de vigilancia sismológica. No se produjo ningún reporte, ni evento, ni siquiera como información que apuntara hacia un tsunami. Por eso no se dio la alarma. Sin embargo, el Centro Nacional de Operaciones, por orientaciones de nuestro presidente y la compañera Rosario, se activó inmediatamente. Hemos tenido aquí prácticamente a todas las instituciones que conforman el SINAPRED, en pocos minutos se personaron a este local, y hemos estado revisando la situación a nivel nacional, el seguimiento, el monitoreo a los eventos, y estaremos aquí hasta que veamos que las réplicas vayan, por decirlo de alguna manera, normalizándose, y que la situación no corre ningún peligro. Tal como se han presentado los eventos, y en opinión de los especialistas, los volcanólogos, los sismólogos, no se prevé, ¿verdad?, que se produzca otro evento similar, sin embargo, posiblemente vamos a estar teniendo réplicas menores que puedan afectar en algún momento, así que vamos a pedirle a la población que esté atenta, que tome las medidas que se han recomendado en estas circunstancias, pero queremos transmitir la idea de que hay que guardar la calma, únicamente estar atento, y a las informaciones que desde aquí vamos a seguir brindando a toda la población. En esta comparecencia, pues, como ustedes han podido apreciar, pues nos acompaña la doctora Castro, ministra de Salud, el comisionado Francisco Díaz, ¿verdad?, por la Policía Nacional, el viceministro Carlos Nájar, por el Ministerio de Gobernación, la ministra Juanita Arginal de Marena, el comandante alemán por el Cuerpo de Bomberos, el compañero Fidel Moreno, por la Alcaldía de Managua, y no está en presencia al frente de la Cámara, pero en la parte posterior tenemos todos los representantes de todas las instituciones a nivel nacional. Entonces, para concluir, queremos insistir en eso, ¿verdad?, estamos monitoreando permanentemente, hay que guardar la calma, hay que mantener la radio encendida por cualquier cosa, ¿verdad?, pero tranquilidad, que sepan que está, digamos, el gobierno al frente de esta situación y vigilante de cualquier otro evento que se pueda producir. Gracias. Gracias.